¿Cómo se prepararon los abuelos para la fecha? ¿Qué hora están preparados, listos para la fiesta? Mirá, hoy vinimos a las 4 de la tarde y ya estaban, había abuelos que nos ayudaron a poner las mesas, los vasos, estaban esperando el baile y las chicas, las enfermeras prepararon unas hebillitas re lindas que no sé si las observaste, las abuelas están con coronitas y hebillitas. Para ellos es todo una alegría compartir estas fiestas con nosotros. Bueno, ¿están solos o se invitó a la familia también? Y algunos con la familia, sí, porque son integrantes, socios, siempre colaboran y los abuelos están contentos del día de la primavera que hicimos la carroza, así que están esperando con este día con gran pasión y gran alegría. ¿Se espera por los abuelos esta fiesta? Se espera ahora, se festejan los cumpleaños de los abuelos y va a haber una torta, hay que cantar el cumpleaños feliz, así que todo, todo muy lindo, siempre se espera esto. No solo festejan los abuelos, vemos que todos la están pasando bien. Sí, festejamos, sí. Yo ex empleada, fui empleada 13 años acá. Siempre estas fiestas, estas fiestas son sagradas para ellos. La primavera, el fin de año y ahora el día de la familia vamos a tener. El día de la familia, también se festeja ahí con toda la familia. Ahí festejamos, se invita a toda la familia de ellos y el que no tiene familia, un amigo, un prim, alguien que los acompañe. Y bueno, eso es lo nuevo que hemos implementado en el hogar del día de la familia e integrar a la familia de ellos, que también es un momento importante, que se sientan ellos que no están solos. Bueno, y para el momento de la reina, ¿qué se preparó? Y tenemos la corona, el cetro, elegimos a la más linda, la más buena, la más simpática. También hay un rey. Sí. Hay un rey. Así que eso es lo próximo que viene. Bueno, hay varios premios. Sí, sí, sí. La verdad que ellos están contentos y la verdad que todos los que estamos acá nos hace bien también estar con ellos. Es como una retroalimentación que hacemos, ¿viste? Nosotros le damos a ellos y ellos nos devuelven mucha paz, mucha tranquilidad. Y la verdad que formamos un grupo re lindo con Gladys y todas las chicas y siempre venimos, nos juntamos y la pasamos bien. Bueno, y de lo del edilicio, por lo que se pudo ver, acá nomás está todo hermoso, todo impecable. Sí, Pablito. Pero bueno, esta vez yo no participé mucho. Participaron las chicas que estuvieron de... No, porque las otras chicas vinieron a la de psicopedagogía del Instituto Superior y ellas están haciendo las pasantías acá. Y bueno, hoy vinieron algunas. Yo no vine hoy, casualmente no vine. Y bueno, estuvo Silvina, estuvieron ellas, que ellas fueron las que nos aumentaron todo hoy. Pero bueno, la carrocita y todo lo demás, tuvimos todo ahí. Falta gente, falta que siempre estuvieran acá con nosotros. Bueno, hay más gente que hoy no pudo venir por otro problema, pero bueno, estamos siempre. Si no está uno, está el otro. Somos un parche, uno y el otro. Chicas, felicitaciones y que terminen bien la noche. Las dejamos que sigan bailando. Por supuesto, como no. ¡Felipe Bavera para todos! ¡Gracias!